Para ti Erasmo, ¿quiénes son los jugadores más valiosos del equipo en esta Copa América? Evidentemente pues Rafa Romo fue el héroe del partido de ayer y a mí en lo particular me gustó muchísimo Aramburu con una barrida que se tiró al final del juego que fue magistral. Mira, Romo por encima del resto. Independientemente que la Conmebol le haya dado a Salomón Rondón en los dos partidos de Venezuela el premio al MVP, yo creo que lo de Romo ha sido pletórico, ha sido fundamental frente a Ecuador. Se gana lógicamente por los dos goles que se marcan pero también por las intervenciones que tuvo Romo. El día de ayer se gana por las intervenciones también que tuvo Romo por ese penal tapado, por aparecer a la chiquita en esos momentos en donde las papas queman, como dicen, Romo apareció y yo creo que también es mérito para un portero que a los 34 años debuta en Copa América que ya Venezuela ha vivido momentos muy exitosos, importantes en Copa América. Él no le había tocado, le tocó en su momento a Reni, le tocó en su momento a Baró, a Wilker y hoy es él el protagonista a sus 34 años. Yo creo que Romo está por encima del resto. Ya después vienen lógicamente elementos como el de Salomón Rondón que marca diferencias, elementos como tú mencionaste Aramburu el día de ayer para muchos fue sorpresivo porque Alexandre González hizo un buen partido frente a Ecuador pero en la lectura Batista le da la confianza a Aramburu y termina siendo una de las figuras del partido. Todavía hay cosas que corregir. Ayer Yángel Herrera no tuvo un buen partido, hay que decirlo, yo creo que es uno de los peores partidos de Yángel Herrera que yo la recuerdo en la selección. Soteldo todavía con puntos muy bajos, Soteldo no termina de aparecer, pero yo creo que es bueno que no aparezca ahorita y que a lo mejor aparezca en los cuartos de final o aparezca en partidos clave, en partidos importantes. Pero si yo me tengo que quedar con un jugador que para mí es uno de los máximos responsables para que Venezuela esté donde estoy hoy día es Rafa Romo. ¿Esta participación de Venezuela en la Copa América es histórica por su desempeño y podría trasladarse a las eliminatorias para el Mundial? Bueno, lo estamos viviendo en las eliminatorias, Francia. Hoy día Venezuela es cuarta. Si las eliminatorias en Sudamérica terminan hoy, Venezuela clasificaría de forma directa a la Copa Mundial de la FIFA que se va a celebrar acá en los Estados Unidos. Simplemente la Copa América no es más que el reflejo de lo que se está haciendo en eliminatorias. Ojo, porque ya si nos adelantamos un poco a las eliminatorias, este año a Venezuela le vienen tal vez los tres partidos más complicados en condición de local porque vamos a enfrentar a Argentina, vamos a enfrentar a Uruguay, vamos a enfrentar a Brasil. Pero lo que se está viviendo en esta Copa América no es más que el reflejo de lo que se viene haciendo en las eliminatorias. No es casual, yo creo que no es tanto histórico porque ya Venezuela ha estado acostumbrada o nos ha acostumbrado en Copas Américas a trascender a los cuartos de final. Lo hicimos cuando estuvimos o fuimos anfitriones de la Copa en 2007. Luego se volvió a hacer en esa Copa América histórica Argentina en donde llegamos a semifinales. Se hizo acá en los Estados Unidos clasificando también los cuartos de final hace, creo que fue en 2016 o no recuerdo ahorita, es que la Copa América se celebra cuando le da la gana a la Conmebol, no es como el Mundial que es cada cuatro años y han sido tantas en los últimos 15, 20 años que la memoria me falla, pero precisamente se clasificó unos cuartos de final en donde caímos frente a Argentina, precisamente. Entonces Venezuela ya nos tiene acostumbrados a clasificar a cuartos de final. Vamos a ver si este es el año. Lo decíamos en el show de Copas en la Copa que tenemos en la Vinotinto TV y lo hablamos en la previa con Walter Roque, un gran amigo periodista. Y él me decía algo importante. Erasmo, yo creo que esta es la Copa y esta es la Copa porque están sucediendo cosas que a lo mejor antes no ocurrían. La expulsión de Narvalencia, que ahí cambia el partido frente a Ecuador, el penal que tapa Romo, Canadá ganando una selección como Perú. Entonces históricamente hay selecciones que le han complicado la vida en Demasía, Venezuela, en Conmebol y estamos viendo cómo estas selecciones no son las que solían ser y eso a nosotros también nos da como que ese aluvión de que esta puede ser realmente la Copa porque soy completamente honesto, Francia, si a Venezuela le toca a Canadá en los cuartos de final, yo creo que pasamos el escollo de Canadá con algunas dificultades, pero pasamos el escollo de Canadá y nos meteríamos por segunda vez en nuestra historia en unas semifinales de Copa América y ahí cualquier cosa puede pasar. Entonces yo creo que no es histórico, sino es simplemente revalidar lo que hemos venido haciendo en los últimos años.